Señor presidente, en primer lugar quisiera dar la bienvenida al señor consejero y a su pequeño equipo a la Cámara, digo pequeño por tamaño numérico, como estamos con presupuestos, esta mañana. Señor consejero, en primer lugar creo que usted ha conseguido lo que no es fácil conseguir y es concitar todo el acuerdo de todas las centrales sindicales para pedir su dimisión. Esta mañana hemos tenido conocimiento de ello en relación con una gota que culmina el vaso, que es el convenio que acaba de firmar con la OCA. Cuide usted su entorno, porque yo me temo que a alguno de sus colaboradores le puede cavar un hoyo sin pretenderlo en el poco tiempo que queda de legislatura. Señorías, el presupuesto de 2015 supone la culminación de una legislatura fracasada, que no deja de serlo porque después de cinco años de caídas presupuestarias vertiginosas hoy nos quieran vender un presupuesto con subidas nimias que son absolutamente insuficientes para dar respuesta a las necesidades en materia de servicios fundamentales y desarrollo económico, como se demuestra en cada ejecución presupuestaria. Ustedes llevan casi 20 años de Gobierno. Estos últimos años, más intensamente los últimos, derribando, derribando sinceramente a martillazos esta comunidad, su estructura social y también su estructura económica, y ahora pretenden aparentar que todo va mejor en año electoral, publicitando la aplicación de una tirita falsa al traumatismo múltiple que han provocado. Ustedes han embarrancado el barco, que está escorado y está encallado hasta las cejas, con múltiples vías de agua abiertas y a merced de elementos externos. Y vienen a decirnos que qué bien que le van a dar una manita de pintura. Año tras año, en esta legislatura, los diversos consejeros de Economía y Hacienda han venido planteando, como objetivos inspiradores de los presupuestos de cada año, desde 2011 más intensamente, la necesidad de la consecución del objetivo de déficit y, consecuentemente, la soñada estabilidad presupuestaria, lo que se ha dado en llamar el santo grial. Estas máximas han justificado toda una política descarnada de recortes, de pérdida de empleo público y privado, de derechos y prestaciones sociales y laborales y degradación sustancial de servicios públicos. Para este año, año electoral, sin embargo, ha venido el señor consejero a vendernos un presupuesto expansivo, entre comillas, y al contrario, que en estos tres últimos años hoy no alude, no ha citado, no se ha referido ni una sola vez al santo grial, al objetivo de déficit y de estabilidad presupuestaria. No ha sido citado en una hora y diez minutos de comparecencia. A tenor de sus afirmaciones sobre el porqué de este presupuesto y sus omisiones sobre el déficit y la estabilidad presupuestaria, pudiéramos llegar a concluir que ya no existe ese objetivo para el Gobierno. Se han olvidado de él, igual que se han olvidado de la deuda histórica o de reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica. El objetivo de déficit y de estabilidad presupuestaria, en nombre del cual han provocado tanto sufrimiento a los ciudadanos de esta región, ya no existe ni siquiera como objetivo secundario. O será, señorías, que ya no existe como problema, que ya hemos alcanzado ese objetivo de estabilidad, ese objetivo de déficit. También pudiéramos llegar a pensar –sería un pensamiento lógico– que ustedes han estado engañando a los ciudadanos cuando, aplicando recortes y miserias de todos los colores y todos los tamaños, las justificaban y las amparaban en el trampantojo de la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, hoy rotundamente fracasado y, además, olvidado. También se puede pensar que hayamos cumplido el objetivo de déficit y deuda y de estabilidad presupuestaria y no nos hayamos enterado nadie en esta región, salvo ustedes. Todo eso puede ser. Pero no, miren, el objetivo de déficit fijado para este año es del 1 % de nuestro PIB y nosotros estaremos este año muy por encima del 2 % de nuestro PIB. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, estaremos en el 2,8 % del PIB de la región. Vamos a ser, somos ya la comunidad con más déficit y más deuda porcentual de España. En cuanto a la deuda, también ha pasado por encima. Prevene una contracción de deuda anual respecto al año 2014, que aparece consignada en la previsión presupuestaria en el ámbito de los pasivos financieros y gastos financieros. Sin embargo, el señor consejero olvida precisar o explicar las razones de esa minoración, que nada tienen que ver con la actividad económica de la región ni con los mayores ingresos corrientes, sino con la revisión de los tipos de interés en determinados préstamos que él llama fondos de liquidez, son préstamos, fondos de liquidez autonómica, están de pago, pero a ver, no dejan de ser préstamos del Estado. Y también con la distribución de las obligaciones de deuda y el cuadro de amortización de esa deuda a lo largo del tiempo. Con eso tiene que ver. Sin embargo, nada dicen de la deuda viva consolidada o pasan por encima de ese análisis. Ustedes cifran la deuda consolidada para 2015 en 7.030 millones de euros, partiendo de una deuda final en 2014 de 6.369. Fijan ustedes como cifra final de deuda en 2014 esa cantidad que es precisamente la que apunta el Banco del Paña al mes de junio. ¿Puede usted sostener hoy que la deuda, señor consejero, a final de este año 2014 será la misma que la que teníamos en junio, que es lo que ustedes plantean en la cuenta financiera para calcular o hacer una previsión de deuda viva para el año 2015? Señor consejero, a propósito del presupuesto de 2014 y, según la información que obra en la memoria de este año y del presupuesto y también en el año anterior, se preveía que la deuda de la comunidad autónoma, incluyendo los entes públicos, llegaría a 5.825 millones de euros, un 21.36 del PIB previsto para 2014. Sin embargo, ya la deuda conocida de 2014 nos sitúa en 6.367 millones. Dígame usted, señor consejero, si esta no fue una previsión presupuestaria falsa o, al menos, reconozca que fue una previsión presupuestaria errada. Y si han hecho lo mismo en tanto a la falsedad o al error en la previsión de deuda que plantean para el año 2015. Para el año 2015 la deuda consolidada prevista por ustedes es de 7.030 millones de euros y nos atrevemos a afirmar, a tenor de las evoluciones de los ingresos financieros y de la caída de los ingresos tributarios, que esta previsión vuelva a ser falsa, como lo fue en el presupuesto de 2014, muy inferior a la que se producirá, como ha ocurrido en el año 2014. Tomando como referencia el comienzo de esta legislatura, el año 2011, la deuda se ha multiplicado por tres, con un crecimiento neto de 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros en cuatro años. Y este asunto no le merece a usted más que un minuto de pasada de su intervención, sabiendo, además, que esta es una losa, una lápida que hipoteca el presente, el futuro, la viabilidad y la autonomía de la región de Murcia. Al menos su antecesor, que está aquí sentado, era consciente del gran problema del aumento vertiginoso de la deuda. Cuando en 2013 manifestaba nuestro endeudamiento está subiendo y también en 2013 tenemos que tomar las disposiciones que corresponden para frenarlo. Y es esto lo que decía cuando estábamos en 3.459 millones de euros. Ahora, cuando observamos que la deuda se va a ir muy por encima de los 7.000 millones, usted calla indolentemente y no aborda este asunto. ¿Cuáles son, señor consejero, las disposiciones presupuestarias? No las he visto. ¿Que usted va a plantear de manera efectiva, más allá de la reducción de la deuda anual a la que usted alude y que tiene esos antecedentes, esos orígenes? ¿Cuáles son las que usted va a tomar para dos cosas? Parar la velocidad del crecimiento de la deuda y minorar esa deuda con carácter sustancial para hacer posible el desarrollo efectivo de la economía de la región. A la vista está, por tanto, que en materia de contención de deuda un fracaso absoluto. 1.700 millones de euros en 2010, 7.030 reconocidos por ustedes en 2015. Esa es la evolución de la deuda y la gran losa lápida que cae sobre las cuentas de la región y sobre la propia región de Murcia. Para 2015, con una previsión de ingresos no financieros de 3.736 millones de euros, ustedes establecen un techo de gasto no financiero de 4.078 millones de euros y diseñan un presupuesto de gastos total de 4.589. Todo esto, señor consejero, determina un incremento, un incremento importante, pero además estructural y continuado e insostenible de los gastos financieros de la propia comunidad autónoma, que hace imposible, de manera objetiva, de manera empírica, cualquier desarrollo económico de esta región que pueda hacernos converger con la media presupuesta de desarrollo económico que se pueda plantear en los próximos años en el conjunto de las comunidades de España. En relación con los ingresos, la conclusión, como en años anteriores, es que seguimos teniendo también un problema estructural de ingresos y también sistemático. Tenemos un grave problema con los ingresos, que se vuelven a manifestar en el presente presupuesto y en la liquidación del presupuesto 2014. La liquidación del presupuesto 2014, que aparece en el presupuesto –hay que leerse el presupuesto, pero también la liquidación hasta donde la han colgado, que es a mes de septiembre–, observamos lo siguiente. Observamos que los ingresos por impuestos directos se sitúan en la liquidación en 606 millones sobre 862 previstos. Y observamos que los impuestos indirectos, la recaudación, las obligaciones se sitúan, los derechos en este caso, 1.200 millones sobre 1.609 previstos. Y todo eso sin entrar en la recaudación neta al mes de septiembre de esas obligaciones, de esos derechos previstos y de esos derechos que se han contraído. Esto dice mucho de la ineficacia del propio sistema, de ese sistema de recaudación al que usted loa tanto. Tampoco acertaron o simplemente falsaron el presupuesto de 2014 en materia de deuda, de ingresos por pasivo financiero. Mire usted, en ese año el falsamiento fue por exceso. Se lo voy a explicar. Ustedes consignaron para 2014 ingresos por préstamos pasivos financieros por valor de 963 millones de euros. Eso fue para este año en el que estamos. A mes de septiembre de este año ya han ingresado por préstamos un total de 1.367 millones de euros. 1.367 millones de euros. Esta es otra de las razones que dan falta de credibilidad a cualquier presupuesto que ustedes plantean, porque año tras año en los análisis de la ejecución presupuestaria observamos cómo no cumplen ni siquiera aquello que ustedes presupuestan inicialmente. Plantean gastos a realizar que saben que no se van a ejecutar con cargo a ingresos corrientes y ni siquiera con cargo a los préstamos que prevén contraer. Y esto lo hacen premeditadamente y ante esto la conclusión está clara. Es falsa, por tanto, la previsión de endeudamiento que plantean también para el año 2015. En el ámbito de los ingresos para el presupuesto de 2015 ustedes plasman un leve aumento presupuestario del 1,89%, que no tiene nada que ver, como he dicho antes, con los ingresos que genera la propia comunidad autónoma, según su propia descripción, tanto de la memoria como lo de los presupuestos, como la que ha dado esta mañana aquí. Me refiero a las transferencias estatales del tan denostado por ustedes sistema de financiación. Estas son las que determinan el pequeño aumento de ingresos respecto a 2014. Estos se incrementan en un 29,3%, motivado en buena parte por el fraccionamiento de las devoluciones negativas de liquidación, además de las aportaciones del Fondo de Compensación Interterritorial, también del fondo en la participación provincial de los fondos del Estado. Sin embargo, señor consejero, los ingresos provenientes de impuestos indirectos y RPFA y sucesiones y patrimonios caen un 7%. Y lo mismo pasa con los ingresos por tasas y precios públicos. Ustedes mismos reconocen que los ingresos tributarios y otros ingresos caen respecto a 2014 un 1,10%. Esto sí es un dato irrefutable de por dónde camina la economía de la región. Si ustedes comparan el presupuesto de 2015 con el primer presupuesto de la legislatura, con el primer año de legislatura, el fracaso de su gestión aparece clamoroso tanto en el ámbito de los ingresos como en el de los gastos. Miren ustedes. En ese presupuesto, en esa comparación, nos arroja los siguientes datos. 224 millones de gastos financieros en 2015 frente a 93 millones de gastos financieros en el año 2011. 92 millones de endeudamiento en 2011 frente a una previsión de gastos por pasivos financieros en 2015 de 508 millones. Ni siquiera en el capítulo 1 están a nivel los gastos de 2015 con los gastos de 2011. 1.301 millones en 2015, incluyendo la consignación parcial fraccionada del 25% del trinque de la paga a que se procedió en su momento, y 1.141 millones en 2011. 110 millones de euros menos de disminución en capítulo 1, a base de miles de despidos de empleados públicos, principalmente en el ámbito de la sanidad de la educación y de reducción de salarios de todos los empleados públicos. Señorías, subiendo teóricamente el presupuesto del año 2015 respecto a 2014, todavía es inferior al de 2011 en un 6,76%. Estamos hablando de 580 millones menos el presupuesto de 2015 que el presupuesto del año 2011. Eso es lo que determina el fracaso de una gestión política con perspectiva histórica de una legislatura, y eso es lo que determina el planteamiento presupuestario de este año. Esas son las cifras irrefutables de este presupuesto y del conjunto de la legislatura. Y todo ello tiene una traducción en la política de gastos, en el fracaso de determinadas políticas de gastos esenciales y cómo concluyen esas políticas de gastos después de cuatro años. Después de cuatro años, en el ámbito de las políticas de gastos, después de una legislatura, la deuda pública, el gasto crece un 295% en 2015. El presupuesto en materia de sanidad disminuye un 9,25. Sanidad fundamental, un 9,25, 129 millones de euros. En materia de educación, los gastos, la reducción presupuestaria es de un 19%, 377 millones de euros, a pesar del 4,98 de incremento de 2015 respecto al año 2014, o incluido en el cálculo aritmético. En relación con los ayuntamientos, la caída de legislatura es del 89%, 47 millones en 2011 y 5 millones en 2015. Y ahora se jactan porque recuperan y dotan con 5 millones la cantidad que van a dar al ayuntamiento. Claro, 5 sobre 1 sale el 400 y pico de subida de 2015 respecto al 2014. Pero si lo comparamos con los 40 millones que había al principio de legislatura, calculen ustedes la caída. En agricultura, ganadería y pesca, la caída de legislatura es de un 58%, 248 millones en 2011 frente a 103 en 2015. La subida en 2015 es del 0,42%, que es la que ustedes están vendiendo convenientemente con una manito de pintura o esa tirita falsa que aplican al desastre. Señorías, estas son las cifras de la evolución del presupuesto en todos los parámetros presupuestarios sustanciales a los que usted ha aludido esta mañana. Claro, en relación con la consejería, esta consejería es una consejería que tiene un carácter transversal y que, por sí misma, su montante presupuestario, su crédito presupuestario global es importante, pero no es determinante en relación con el conjunto del presupuesto. Pero sí hay algunas cuestiones a las que queremos referirnos en el ámbito de su consejería, porque sí tiene una importancia sustancial en cuanto a las funciones, en relación con la actividad que la comunidad lleva en su conjunto en la comunidad autónoma. Miren ustedes, en materia de función pública usted esta mañana, atendiendo a la memoria, la ha leído perfectamente, nos habla de una serie de actuaciones que van a llevar a cabo. Nosotros le vamos a preguntar solamente una cosa, para ver si tiene credibilidad alguna cualquiera de los planteamientos que usted ha referido esta mañana y que ha hecho esta mañana. ¿Va usted a proceder a la modificación de la Ley de la Función Pública Regional para adaptarla al Estatuto Básico del Empleo Público según acuerdo de esta Cámara unánime de todos los grupos políticos que supone un mandato para ustedes? Porque si esa modificación se va a producir, es la que puede dar cobertura a lo que usted plantea. Si no, serán chapuzas y tiritas falsas a todo un procedimiento que, como no es de carácter global ni estructural sobre la Función Pública Regional, al final no obtendrán los resultados, si es que se llegan a hacer, señor consejero. Y es un mandato de la Cámara, una pregunta concreta y específica. Señor consejero, en materia de función pública la negociación es sustancial con los legítimos representantes de los trabajadores. Y tanto de la Dirección General como permitido por usted se está vejando esa negociación pública. Se están tomando decisiones que afectan a los empleados públicos sin contar despreciando a los representantes de los trabajadores. Y digo despreciando con rotundidad, tomando decisiones sin contar y sin hacerles partícipes de esas decisiones, que llevan a que esta mañana hayan pedido su dimisión, como gota que culmina el vaso que ya estaba a rebosar, señor consejero, en relación con todos los representantes de los trabajadores. Todos los sindicados, todos, todos absolutamente, de cualquier color que se le pueda asignar. Señor consejero, ¿va a revisar, por ejemplo, usted, que tendría reflejo presupuestario, la práctica insana de dotar y contraer al Tribunal Supremo de que todas las jefaturas de servicios sean de libre designación? Todas las jefaturas de servicios de nivel 28 de la Administración regional, cuando es un procedimiento de adjudicación extraordinario, todas tienen el carácter de libre designación. 498 libres designaciones, señor consejero. Eso también forma parte del presupuesto, de los procedimientos de adcripción y de la eficacia de la propia Administración. Y, me digo más, forma parte, con carácter subsidiario o también con carácter directo, de que la Administración funcione con transparencia y funcione con eficacia. Por cierto, hablando de transparencia, señor consejero, en cuanto al Centro Regional de Informática, ¿nos va a mandar usted en las actas, señor consejero? Las estamos esperando, señor consejero, y no las tenemos todavía. Y hace ya mucho tiempo. No quisiéramos, después de la petición de amparo al presidente, tener que ir a otra vía que jamás ha utilizado este grupo para obtener información de la comunidad autónoma, señor consejero. Señor consejero, también en relación con el Centro Regional de Informática. Señor consejero, ¿nos podría usted decir si está reflejado presupuestariamente el coste del traslado del Centro Regional de Informática al nuevo edificio? ¿Qué le va a costar a las empresas adjudicatarias y qué le va a costar a la Administración? ¿Y cuánto tiempo se puede permitir al sistema estar desconectado sin que sufra el propio sistema? Señor consejero, no vamos a centrar en otras cuestiones sobre el CRI, pero yo le puedo asegurar a usted que al día final de la legislatura hablaremos del CRI bastante en esta asamblea. Señor consejero, ¿el contrato de televisión para cuándo? ¿Están abiertas o no están abiertas las plicas? ¿Desde cuándo están abiertas? Si están abiertas y si no están abiertas, digan cuándo se van a abrir. Y si están abiertas desde hace meses, díganos cuándo se va a solventar, porque ni que fuera la búsqueda de la momia de Tutankamón la resolución de eso, ¿cuándo se va a solventar? ¿Cuál es el problema? Si es que están abiertas, díganoslo. ¿Cuál es el problema que hay para no poder determinar una adjudicación de ese contrato, de ese concurso? ¿Cuáles son? Si no están, también aceptamos la respuesta. Díganos cuándo se va a abrir esas plicas, cuándo se van a valorar y cuándo se va a adjudicar. Más cosas, señor consejero. Acaba usted de firmar, señor consejero, un convenio con la Universidad Católica, una universidad privada, absolutamente privada. Incluso en ese convenio dicen ustedes, porque lo suscriben ambos, que la universidad privada presta un servicio público de educación superior. Será un servicio privado para el público, pero un servicio privado de educación superior. Esa es la calificación. Y usted ha firmado un convenio, y sin entrar en cuestiones que después veremos, cuando las constatemos, porque no queremos manifestarlas y constatarlas, cuando hay dos universidades públicas que también tienen máster en materia de prevención y salud laboral. Igual que la UCAM, que es una de las justificaciones, la especialización para firmar ese convenio. Pero, además, lo ha firmado sin atender y sin explicar y sin convenir y sin negociar con los representantes sindicales. Señor consejero, con esa empresa privada, habiendo dos empresas públicas que podrían haber firmado y suscrito ese convenio con las mismas características, a no ser que usted haya pensado que la universidad pública, ambas universidades públicas, no tienen capacidad para desarrollar las funciones y los objetivos que, en teoría, se plantean, que tampoco están muy claros, en el convenio que usted ha suscrito con la Universidad Católica de la Región de Murcia. En relación con la agencia… Señor Navarro, debe pensar en ir terminando. Acabo inmediatamente, señor presidente. En relación con la agencia tributaria de la región de Murcia, señor consejero, yo quisiera que me dijera usted, este año que acaba, cuáles han sido los mayores ingresos por lucha contra el fraude fiscal y economía sumergida. Porque se ha referido usted a la valoración de ingresos que se pueden producir en función de unas medidas que ha tomado. Si es capaz de hacer eso, es capaz de valorar cuántos son los ingresos que se han producido en la comunidad autónoma en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Crea usted dos nuevos cuerpos. Tiene la oportunidad, señor consejero, la oportunidad el próximo lunes o el próximo miércoles de atender a propuestas de la oposición, con la creación de un nuevo cuerpo, el de los agentes tributarios, que es el que falta. Crea usted por arriba, menoscabando la capacidad de los agentes tributarios en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Bien, igual que hace lo otro, reordene la agencia tributaria con carácter general y proceda a la creación de ese nuevo cuerpo de agentes tributarios con un proceso de integración, igual que se va a producir un proceso de integración o de asimilación de funcionarios, de empleados públicos, de otras consejerías en ese ámbito. Hemos planteado enmiendas para eso y tenemos preparadas enmiendas transaccionales para preparar también, para aprobar el procedimiento de asimilación o de integración, que no está en la enmienda que hemos planteado. Esa es una propuesta concreta en el ámbito de su actividad. La tiene ahí, entre otras cosas, porque era el sitio donde incluirla. Igual que este año, por ejemplo, aparte de que no ha habido ni informe del Consejo Económico-Social ni del Consejo Jurídico Consultivo sobre el presupuesto de la comunidad autónoma, no existe, no tiene antecedentes. Algunos presupuestos llevamos debatiendo aquí ya en esta y en otras legislaturas. Igual que no ha habido esos informes, señor consejero, podría usted plantear estas cuestiones en el momento oportuno, decirle a su grupo que usted está de acuerdo con la creación de ese nuevo cuerpo en materia de la agencia tributaria. Señor consejero, el resto de la consejería, el resto de la consejería, como le digo, son muy importantes las funciones que desempeña de vigilancia y de visualización y aplicación de los fondos europeos. Pero se ha dedicado a usted la mitad de su intervención, prácticamente toda su intervención, a analizar cómo van a ustedes a gastar los fondos que no son propios, o sea, los fondos que vienen. Es verdad, eso es lógico que lo haga usted, porque, claro, si no hay fondos propios, ingresos, recursos propios que gastar, pues tienen que dedicarse a explicar cómo van a gastar los que vienen de fuera. Incluso, como decía, los de ese tan denostado sistema de financiación autonómica, que son los que provocan la subida mínima, pequeña y muy poco sustancial, del presupuesto de 2015 respecto a 2014. Como hay un segundo turno o algunas otras cuestiones, si no me va a llamar la atención el señor presidente, las plantearé en el segundo turno. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Navarro. SEÑOR PUJANTE, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra. SEÑOR PUJANTE, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra. SEÑOR PUJANTE, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra. SEÑOR PUJANTE, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra. ¡Nos vemos! SEÑOR PUJANTE, por el Grupo de Izquierda Unida. En final de momento each tiene la palabra a por el Grupo de Izquierda Unida resumiendo.